Desde que soy concejala de Feminismos y LGTBI, me han preguntado muchas veces cómo combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Tras cuatro años de acciones de gobierno, ahora quiero dibujar la Barcelona feminista del futuro. Mi amiga Penitas me va a ayudar. Cada mañana acompaño a mi hija al cole y pienso en la enorme cadena de gente que dedica su tiempo a cuidar a otra. A la gente pequeña, a quien se recupera de una enfermedad. La Barcelona feminista tiene el orgullo de ser una ciudad de cuidados y eso tiene mucho valor. Valorar los cuidados es reconocer su importancia en el diseño de la ciudad, en el urbanismo, conseguir más espacio para caminar, que el verde vaya ganando espacio. Y me doy cuenta de que a pesar de que todas y todos necesitamos que nos cuiden en algún momento de nuestras vidas, las personas que se dedican a cuidar muchas veces son invisibles. A las personas que cuidan, tenemos que cuidarlas. Cuando camino por Barcelona, a menudo me cruzo a gente que me despierta, que me recuerda a la belleza de la pluralidad. Somos un millón y medio de colores, orígenes, dudas, deseos. Lo pienso cuando espero en un semáforo frente a dos chicas comiéndose a besos o cuando me atiende en un bar una mujer trans. Esa es la ciudad futura en la que quiero vivir. Y cuando vuelvo tarde a casa, quiero una ciudad que no me dé miedo, a ninguna hora y en ningún lugar. Una ciudad nocturna tan diversa y amable como lo es de día, donde las personas que trabajan de noche se comprometen también con la libertad de las mujeres y su derecho a caminar tranquilas. Barcelona es la ciudad de los deseos. Una ciudad para conocer a gente, para tontear un poco, para enamorarse mucho. Hay muchos deseos atravesando la ciudad, pero ojalá solo se materializaran los que conllevan consentimiento. La ciudad feminista del futuro la construiremos en común.